¡Ale! ¡Esto! ¿Esto qué dice? ¡Así! ¡Suéltalo, maestro! ¡Esto! ¡Suéltalo! ¿Qué dice? ¡Así! ¡Hurray! ¡Esto! ¡Oh, Dios! ¡Suéltalo, chéltalo! ¡Echale la gana! 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 ¡Muy buenas churros! ¡Muy buenas churros! ¡Muébalo, múbelo! ¡Churros! ¡Churros! ¡Mu! ¡Echale la gana, churros! ¡Uuuh! ¡Churros! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Que baila tu banda, ya! 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 ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale!